Recuperándome de los disparos, pero psicológicamente estoy mal, porque mi vida de ahora en adelante ha cambiado y no sé cómo va a continuar esto. Estaba sentado en el sillón que está aquí al lado, pero en este mismo living, ¿verdad? Sí, en este mismo living. Estaba sentado con mi yerno haciendo un partidito de play en tipo media y media de la noche. O sea, soy un sujeto. Sin media palabra me dispara. Me dispara a matarme. O sea, para vos no cabe ninguna duda. Esto no fue un robo, no fue otra cosa más que intentar quitarte la vida. Intentar quitarme la vida y parar a mí solo, porque como te digo, al lado mío estaba mi yerno y le podría haber disparado tranquilamente a él. Y sin embargo, gracias a Dios, no lo hizo. Y no, no, el mensaje era claro que a mí me caería a matas. En el momento que esta persona entra, ¿te dice algo? ¿Te dice tu nombre, algo? No, 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 no. Es como que me dañe bien identificado quién era yo. ¿Entra y dispara? Entra y dispara. Así fue. Entró y disparó. Y es más, uno de los tiros no le salió. Que por la forma donde me estaba apuntando creo que era la cabeza. El tiro ese. ¿Es verdad que hay una vecina que vio que antes apuntaba desde la ventana afuera? Sí, porque mi cabeza te daba para la ventana, de parte de atrás. Y por testimonio que me han dicho que una vecina dice que se bajó y no salió el tiro. De milagro se salva tu nena también, ¿verdad? Estaba con vos acá la criatura. Cuando pasó esto ella venía, venía del comedor a buscarme a mí. Y bueno, vio esa escena que hoy por hoy le generó un trauma atértil. ¿Y vos, Pablo, a esto lo asocias a lo que habías denunciado antes? Y mira, es larga la historia, pero yo he trabajado en Crece hasta el 2013. Donde fui despedido porque conformaron una lista. Donde ahí me hicieron una asamblea de tres horas, gente del Surba, el legislador de los trabajadores, porque así los catalogan. Que es Franco Zaylen y el hijo de Pascual de Trambones, que se llama Agustín. Esas dos personas me hicieron una asamblea de tres horas tratándome de traidor y muchas cosas más. Esta sentencia lo trabajé dos días más y me cayó el telegrama en mi casa. Un telegrama que desde hoy, desde ese momento, todavía no pudo cobrar la indemnización. Yo tenía casi 14 años trabajado, de lo cual todavía no he recibido nada. Hace un año y medio, más o menos, que me tiraron un vidrón con un combustible y me quedaron que armé la vivienda. Así como también gente que ha pasado tratándome de traidores. La palabra traidores se usa mucho ahí para los compañeros que los han despedido porque era el conforme a la estadista. Siempre nos dijeron que nosotros éramos traidores. Autos que quedaban afuera, que uno los veía con patentes dobladas, patentes raras, insistentes. Patentes que uno las buscaba por internet. Y siempre me han andado observando. Yo digo que siempre, desde ahí, me anduvieron observando a raíz de que yo hice esa denuncia. Yo lo asocio con esto porque no tengo enemigos. Nunca los tuve. Nada más que es la denuncia. Si ustedes preguntan por acá a algún vecino, todos me conocen. Les sabrán decir qué clase de persona soy. Sí, estoy con miedo. Estoy acá adentro y estoy con miedo. Estaba en la clínica y estaba con miedo porque yo estaba en la clínica y mi familia acá. Por más que haya un policía y bueno, uno como padre siempre va, tiene miedo. Y ahora más todavía. Gracias a Dios estoy para contarlo, pero la bala me rozó el corazón a un milímetro, me dijo el ecógrafo. ¿Te arrepentís de algo? No. No, no me arrepiento de lo que hice. No, porque pienso que así como yo hice la denuncia esta, así te harían. Disculpa. Está bien, está bien. Bueno, gracias Pablo. No te queremos molestar más. Ojalá que te puedas recuperar y que puedas conseguir un trabajo. Y que se supere esto. Sé que no es fácil, pero como vos decís, por lo menos estás para contarla, ¿no? Sí, estoy para contarla y él va a ser un pedido a la justicia que quiero saber quién me ha hecho esto. Si yo sí que sepa que no sea un caso más impugnado.